Nuestra exploración se sumerge en la esencia de la existencia, desafiándote a confrontar tu propia mortalidad de una manera que revitaliza tu conexión con la vida misma. Como el memento mori va más allá de ser un recordatorio pasivo de la muerte, te sumergirás en una reflexión profunda que te ayudará a contemplar la naturaleza efímera de la vida, guiándote hacia una apreciación más rica de cada momento. Entenderás cómo esta filosofía antigua, particularmente arraigada en el estoicismo, aboga por liberarse del apego a los resultados externos. Despertarás a la liberación emocional que surge al enfocarte en el proceso y en la virtud, en lugar de obsesionarte con el destino final. Memento mori es una expresión latina que se traduce como recuerda que morirás. Este concepto tiene profundas raíces filosóficas y ha sido adoptado por diversas tradiciones a lo largo de la historia, destacando la impermanencia de la vida y la inevitabilidad de la muerte. El memento mori sirve como un recordatorio constante de la transitoriedad de la existencia humana. Este principio busca instilar una perspectiva que fomente la apreciación del momento presente, la claridad en las prioridades y la consecuente acción virtuosa. Al recordar nuestra propia mortalidad, se nos invita a despojarnos de la complacencia, a abrazar la realidad de la vida como algo efímero y, a través de esa conciencia, encontrar significado y propósito en nuestras acciones diarias. Memento mori no es un llamado al pesimismo, sino más bien a vivir con plenitud, conscientes de que el tiempo es limitado y valioso. Este recordatorio de la mortalidad no sólo tiene implicaciones personales, sino que también puede impulsar una apreciación más profunda de las conexiones humanas, el servicio a los demás y la búsqueda de una vida plena en términos de virtud y contribución significativa. Memento mori representa una herramienta filosófica que, al confrontar la realidad ineludible de la muerte, nos impulsa a vivir de manera más consciente, auténtica y plena. La filosofía del memento mori también aborda la vanidad de las posesiones materiales y el reconocimiento de que la riqueza y la fama son efímeras frente al inexorable paso del tiempo. Este recordatorio busca liberarnos de la búsqueda desenfrenada de logros externos y nos invita a concentrarnos en lo que realmente importa nuestras relaciones, la virtud personal y el impacto que podemos tener en el mundo. En la historia, este lema ha sido representado de diversas formas, desde las prácticas artísticas de la pintura de vanitas hasta el simbolismo de calaveras y relojes de arena. Cada representación visual o conceptual del memento mori refleja la universalidad de la experiencia humana. Todos compartimos el destino común de la mortalidad. Al incorporar el memento mori en nuestra vida diaria, se nos desafía a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, a apreciar la fugacidad de cada momento y a actuar con una urgencia que refleje la realidad de nuestra propia finitud. Este recordatorio puede ser tanto un catalizador para la reflexión interior como una fuente de inspiración para abordar la vida con una mayor autenticidad y propósito. El memento mori nos insta a vivir una vida que refleje nuestras creencias más esenciales y a abrazar la mortalidad como una parte integral de la experiencia humana, recordándonos que, al final, la forma en que vivimos nuestras vidas es una expresión de nuestra relación única con la finitud. La danza de la muerte durante la Edad Media, la danza de la muerte era una representación artística que recordaba a la gente la inevitabilidad de la muerte. En estas representaciones, la muerte interactuaba con personas de todas las clases sociales, recordándoles que la muerte no hace distinciones. La calavera como símbolo en el arte y la literatura, la calavera ha sido utilizada como un recordatorio visual del memento mori. Por ejemplo, la pintura Vanitas del siglo XVII a menudo incluía elementos como calaveras, relojes de arena y flores marchitas para simbolizar la fugacidad de la vida. ¿Cómo cambiaría tu enfoque diario si recordaras constantemente la transitoriedad de la vida? ¿Cuáles son las cosas verdaderamente importantes en tu vida cuando supieras que te quedarán seis meses de vida? Reflexiona lo anterior y recuerda lo siguiente. La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Alan Sanders Esta cita destaca la importancia de vivir plenamente en el presente, reconociendo que el tiempo es limitado. No somos eternos, nuestro tiempo es limitado, y como lo gastamos es una elección que hacemos constantemente. Elizabeth Gilbert Esta cita subraya la responsabilidad personal en la elección de cómo vivir nuestras vidas dada la finitud del tiempo. En el corazón del memento mori yace la idea de que al confrontar la realidad de nuestra propia mortalidad, podemos encontrar una mayor apreciación por la vida y un sentido más profundo de propósito. La inspiración en la adversidad Cuando consideramos figuras históricas, encontramos ejemplos notables de cómo el memento mori ha inspirado a individuos a enfrentar la adversidad con valentía y sabiduría. Uno de esos ejemplos es el emperador romano Marco Aurelio, un destacado estoico, cuyos pensamientos reflejan una profunda contemplación sobre la vida y la muerte. En medio de las luchas y desafíos de su tiempo, escribió la vida es corta y el arte es largo, la ocasión fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. El desafío de Steve Jobs Steve Jobs, cofundador de Apple, compartió en un famoso discurso en la Universidad de Stanford su percepción sobre la mortalidad. La muerte es muy probablemente la mejor invención de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Limpia lo antiguo para dar paso a lo nuevo. Jobs, al enfrentar su propia enfermedad terminal, encontró claridad y motivación en la noción del memento mori. Preguntas que resuenan ¿Cómo cambiaría tu enfoque diario si supieras que hoy podría ser tu último día? ¿Qué metas o sueños has postergado que podrían tomar un significado más profundo si los abordaras con la conciencia de la mortalidad? Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Marco Aurelio Esta cita destaca la influencia de nuestras percepciones y reflexiones en la calidad de nuestra vida. La muerte, el más temido de los males, es, de hecho, sólo el disolvente de la preocupación y el fin de todos los males. Séneca Esta perspectiva sugiere que, al reconocer la muerte como inevitable, podemos liberarnos de muchas preocupaciones innecesarias. El memento mori no es sólo una reflexión sobre la mortalidad, es un llamado a la acción, una guía para vivir con autenticidad y propósito. Al internalizar este recordatorio, nos embarcamos en un viaje de autoexploración, buscando la esencia de lo que realmente valoramos en nuestra existencia efímera. Nos desafía a transformar la conciencia de nuestra mortalidad en un motor para una vida más rica, significativa y trascendental. Esta reflexión sobre el memento mori, hemos explorado como esta antigua filosofía, arraigada en la conciencia de nuestra mortalidad, puede ser una fuente de inspiración y orientación en nuestra vida diaria. Nos recuerda la efímera naturaleza de la existencia y nos impulsa a vivir con un propósito más profundo, apreciando cada momento como una oportunidad única. En el viaje de explorar el memento mori, hemos abrazado la noción profunda de recordar nuestra propia mortalidad como un faro que ilumina nuestra existencia. Este antiguo lema no es sólo una reflexión sobre el fin de la vida, sino una guía para vivir con autenticidad y propósito. Nos desafía a desprendernos de las preocupaciones triviales, a apreciar la fugacidad de cada momento y a abordar la vida con una urgencia que refleje la realidad de nuestra finitud. Al internalizar el memento mori, nos sumergimos en una práctica diaria de autoexploración y autoaceptación, buscando la esencia de lo que realmente valoramos en nuestra efímera existencia. Nos invita a vivir con gratitud, a actuar con valentía y a amar con plenitud. En última instancia, el memento mori no es sólo una lección filosófica, sino una llamada a transformar la conciencia de nuestra mortalidad en un catalizador para una vida más rica, significativa y trascendental. Que este recordatorio de nuestra propia finitud nos inspire a abrazar la vida con pasión, a cultivar conexiones significativas y a contribuir al mundo de maneras que reflejen la autenticidad de nuestra esencia. La comprensión de nuestra mortalidad puede ser el impulso necesario para vivir una existencia plena y enriquecedora. Que cada día sea una celebración de la vida y una expresión auténtica de nuestro ser. La vida es un viaje de constante aprendizaje y es mi esperanza que esta reflexión haya resonado contigo de alguna manera. Si tienes pensamientos para compartir, experiencias relacionadas o simplemente deseas profundizar en algún aspecto, te invito cordialmente a dejar tus comentarios. La diversidad de perspectivas enriquece nuestro entendimiento colectivo y estoy ansioso por escuchar tus reflexiones. Que tu jornada esté llena de significado y sabiduría mientras continuamos explorando juntos las profundidades de la existencia humana. Gracias.